Hola buenas, soy Adria331, estamos en mi escritorio para un nuevo tutorial En la ocasión de hoy, a petición de un usuario de Youtube Vamos a explicar como podemos hacer vídeos en Camtasia Que ocupen poco El primer proceso sería abrir el Camtasia, de acuerdo Vamos a ver Donde lo tengo Camtasia Studio, aquí Vamos a ver A ver si se abre, bueno, mientras vamos a Os voy a explicar que vídeo voy a utilizar Un vídeo grabado en Fraps Muy bien, no me interesan las actualizaciones Es esta de aquí, vale, ocupa 30 GB Dorado con Fraps Son unos 21 minutitos, vale Lo voy a utilizar como modelo a seguir Vale, como podéis observar El vídeo aquí, como os he dicho ya, ocupaba unos 29,2 GB, que son 30 GB, por decirlo así Lo que vamos a intentar es renderizarlo Aquí, en Sony Vegas Para ello lo bajamos aquí, vale Le dijimos que la calidad que queremos es Youtube De acuerdo Lo arrastramos así Vamos un poquitín para la izquierda Y ahora lo que tenemos que hacer es irnos A Zoom Pad Que lo tenemos aquí Y ajustarlo Al borde amarillo, así Para que no haya lo que veis Esas líneas negras Una vez dicho esto Que es la edición base Que tenemos Ya hacéis la configuración Que vosotros queréis aquí Si queréis añadirle alguna propiedad Hacer cosillas Pues ya lo hacéis Eso es vuestra cosa Lo que yo voy a hacer ya es renderizarlo, vale ¿Cómo lo renderizamos? Bueno Tenemos dos opciones Podemos Producer and Share Tenemos que irnos aquí, vale Y aquí tenemos varias opciones Vale Pues la opción que yo recomiendo Vale Es MP4 Only Si Si por lo que queréis Vosotros queréis esta Realmente la diferencia no es ninguna Simplemente es que Al renderizar Marcado esta opción Solo te va a dar un archivo Y este te va a dar un archivo Y varios archivos más Que son para Como por decirlo así Para meterlos en una página web Como un reproductor Como puede ser el de YouTube ¿Vale? Cuando vamos a YouTube Y cargamos un vídeo Pues imaginad que Al hacer esta opción Lo que nos hace es como Una especie de Pues si de vídeo De ese, vale Como esa especie de formulario Entonces Podéis elegir esa opción Que bueno Venía bastante bien Yo os lo recomiendo O si queréis Si al hacer esta opción Aún nos sale un archivo Muy pesado ¿Vale? Que os viene mal A la hora de subirlo Aún podéis crear Un Podéis crear un nuevo Bueno Crear Más que crear Es elegir una configuración Personalizada Aquí ¿Vale? Entonces Lo que yo recomiendo Es que probéis La otra primero ¿Vale? La de MP4 Only Y si no os gusta Porque pesa mucho Hacer esto Entonces Tenéis Recomiendo MP4 ¿De acuerdo? Porque se comprime Bastante más que los demás No he probado Move La de QuickTime No la he probado Pero yo recomiendo MP4 Podéis hacer vosotros La prueba si queréis Creo que esta posee Algo más de calidad Pero no estoy muy seguro No lo he probado Como ya os he dicho MP4 Flash Vamos a siguiente Esto lo quitamos Acaso que creamos Que como ya os he explicado Que creéis Que os cree Una especie Como lo de YouTube ¿Vale? El launcher Es que no sé explicar Como es Lo del reproductor De YouTube ¿Vale? El tamaño Dejarlo así ¿Vale? El que os venga El tamaño Que tiene que haber aquí Debe ser el que habéis seleccionado En el vídeo O queréis que salga Si queréis que esté en 1080 Aquí tendréis que poner 1920x1080 Si queréis HD Estas cualidades Aquí es donde vamos A toquetear las cositas ¿Vale? Frame rate 30 No, automático no 30 Este lo dejamos tal cual H H H H H.264 Profile Vamos a darle a Mine Y el este Vamos a dejarlo igual Vale A ver Aquí viene Lo más difícil de entender Por defecto Le da un porcentaje Del 50% ¿Vale? De calidad Si veis Que os pesa mucho el archivo Bájalo al 25% O incluso menos ¿Qué pasa? Que el archivo Resultante Va a ser de una calidad menor Pero el peso También va a ser menor Así que eso ya es Como vosotros veáis Si a 50 Os pesa mucho el archivo Ponerlo a 25 O ir jugando un poco Con el porcentaje Luego El encode audio Os recomiendo que pongáis 128 ¿De acuerdo? Y ya está Ahora mismo le daríais a siguiente Le daríais a siguiente Pondréis un título Por ejemplo Yo que sé Esto es peso bajo Y le daríais a finalizar Y ahora esto ya empezaría A renderizar Decimos que En mi caso Que crea la carpeta Y ahora esto ya empezaría A renderizar A su ritmo Cuanto más dure Más tarda Y bueno Este es el video de hoy Es rapidillo Espero que os haya gustado el video Ya sabéis que tenéis que darle A like Favoritos Y Y suscribiros a mi canal Si os ha gustado O queréis más tutoriales Y si tenéis alguna duda Comentadlo abajo Para peticiones Por favor Enviadme un mensaje privado Y yo Encantado Las haré Y nada Venga Hasta el siguiente video Adiós ¡Gracias!